¡Hola chicos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con las guías de las maestrías de estilos y esta vez nos toca la maestría monje. ¡Oh! ¡Miren, miren! Para su buena suerte, el día de hoy me toca hablar de mi estilo favorito de la primera temporada. Lo ocupé hasta que lo mastericé a nivel 60, tengo absolutamente todo y me encanta jugar como monje. Así que, ¡vamos a comenzar! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy De La Sama y sean todos bienvenidos a De La Sama Gamer. Muy bien chicos, para comenzar con el estilo monje, vamos a leer un poquito sobre su talento. Dice que el talento es fuerza interior, recupera parte del daño recibido. Además, una vez por partida, al bajar tu vitalidad a un 20% o menos, se recuperará mucha vitalidad. Tus ataques cuerpo a cuerpo serán críticos. Te moverás un 10% más rápido y tu primer ataque cambiará durante un tiempo. Chicos, esto es súper súper importante. Cada vez que tengamos o suframos algún tipo de daño como monje, nuestro ataque va a cambiar a un ataque de largo alcance, el cual siempre va a ser crítico. Esto, combinado con algunas de las aptitudes que vamos a ver luego, es un arma tremendamente mortal. Así que, ¡atentos a lo que sigue! ¡Nos vamos con las aptitudes! La primera aptitud, y la que hablaba recién, es puñetazos drenadores. Parte del daño realizado con ataques cuerpo a cuerpo se convierte en vitalidad. Imagínense lo que les acabo de decir. Nos bajan alrededor de la mitad de energía, un poco menos. Quedamos con alrededor de un 20% de energía, súper vulnerable. Pero tenemos a nuestro enemigo al frente. Atacamos cuerpo a cuerpo. Nuestro personaje sale disparado como un cañón hacia adelante con sus pies, le pega, le pega un crítico, y todo lo que hace de daño se recupera como energía. Puedes seguir haciendo estos ataques críticos mientras no te recuperes al 100% y tu personaje esté parpadeando de color rojo la energía, obviamente. Entonces, es un arma mortal junto con esta aptitud que es puñetazos drenadores. Es recomendadísima totalmente, sobre todo con el bufeo que le hicieron en esta segunda temporada al estilo monje. Sigamos con el siguiente aptitud, que es fuerza despertada. Incrementa la velocidad de recuperación automática del talento fuerza interior. Por lo tanto, fuerza despertada lo que hace es que recuperemos mucho más rápido nuestra vitalidad con los ataques cuerpo a cuerpo. Chakra desatado. La tercera aptitud restablece la vitalidad inmediatamente al recibir una cierta cantidad de daño de golpe. Esto significa que si, por ejemplo, estamos corriendo por el escenario y alguien nos dispara con un sniper y nos quita mucha energía, mientras no nos mate, podremos recuperarnos inmediatamente con el chakra desatado. Es una buena aptitud, pero a mi gusto no es la mejor, ya que puñetazos drenadores se lleva esa categoría. Vámonos con las habilidades. De las dos habilidades que tenemos, tenemos a campo de chakra. Crea un campo que elimina el estado veneno y que recupera la vitalidad de los candidatos en su interior. Esto es muy bueno cuando estamos jugando en equipo y estamos, sobre todo en el último círculo, podemos dejar puesto el campo de chakra para poder recuperar energía mientras pasamos por ahí y seguimos atacando y todo nuestro equipo puede estar dentro de ese campo de chakra. Súper útil, muy bueno y claramente nos puede sacar de aprietos en más de una ocasión si no tenemos pociones o magia de cura. La segunda habilidad es muro. Crea una barrera defensiva delante del usuario, la cual bloquea daño durante un breve periodo de tiempo o hasta que se rompa del daño recibido. Esta barrera o este muro se está ocupando mucho en las batallas contra Bahamut porque te permite protegerte a ti y a tu equipo, si es que vas jugando en equipo o a ti si estás solo, de alguno de sus ataques. Ojo, no es total y absolutamente invencible, pero protege bastante, sobre todo si la subimos de nivel con la experiencia que vayamos ganando durante la partida. Mi recomendación, mi recomendación personal es ocupar aptitud de puños drenadores, puñetazos drenadores junto con la habilidad campo de chakras. Es lo que más ocupo yo para mantener a mi monje con vida hasta el final y que podamos dar una buena pelea, sobre todo en el último círculo. Quiero mostrarles un poquito los premios que trae el monje a diferentes niveles. Vámonos directamente al nivel 35 para ver el traje del chocobo. Es bastante, bastante bonito. Se ve súper bien en el chocobo. De aquí nos saltamos directamente al nivel 45 con estos puños al descubierto guantalete de monje. Son gigantes. Oye, ese es un dato que les quiero dar. Los puñetazos o los puños del monje son enormes, bro. No sé a quién se le ocurrió hacerlo, pero se ve... No sé, se ve no tan bien. Este es el traje femenino de maestro monje y el traje masculino es muy similar. No sé por qué me hace recordar a Jetch del Final Fantasy X. Aparte tenemos una bandana para poner en nuestro pelo y se ve todo bastante cool. Por cierto, chicos, aprovecho de dar el dato. Si alguien quiere tenerme de mentor, por favor pueden agregar mi ID que está aquí la 3944-6084-239. Espero que la hayan anotado porque no se las piensa ahora de nuevo. No, mentira. Ahí va a estar para que la vean. Para que podamos tener esta relación de mentor-aprendiz. ¿Y cuál es la idea de esto? Es que tanto ustedes como nosotros, o en este caso yo, podamos ganar todos estos premios. Podemos ganar dinero de chinra para poder comprar el pase. Por lo menos nos dan la mitad. Ya nos dan, tenemos aquí 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 créditos de chinra para poder comprar el pase. Ya, insisto, nos daría la mitad. Solamente te saldría la mitad del pase con esto. Así que vale la pena, vale mucho la pena. Hay misiones, hay cosas por hacer. Y la verdad que está bastante bueno este sistema de mentor-aprendiz. Ya saben, agréguenme. Soy de la Sama, soy de tu maestro. No, mentira. Podremos jugar juntos. Y obviamente les puedo enseñar todo lo que sé del juego. Así que agréguenme como tu mentor. Ahora ya, llame ya, llame ahora. Nuestras operadoras lo atenderán. No, mentira. Ok, ahora sí, nos vamos a jugar. Algo súper importante es el alcance de nuestros puños. Como ven, el alcance es bastante grande. Alrededor de, yo calculo fácil, un par de metros. Unos 10 metros, 5 metros, 5 metros por lo bajo. Es bastante. Es bastante. Es casi lo mismo que el guerrero. Creo que el guerrero tiene un poquito más de alcance. Pero el monje no se queda absolutamente nada atrás. Y ahora los dejo con un pequeño montaje del estilo monje. El guerrero tiene un mistaken. Voy a ver un Edinburgh de 32 que queremoshadar a blanco. No colores de estos acceptance. Lo queremos que a blanco Ở-Montaje. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you If I look hard enough into the setting sun My love will laugh with me before the morning comes I see a red door and I want it painted black No colors anymore, I want them to turn black I see the girls pop by dressed in their summer floor I have to turn my head and still my darkness goes I want to see you there 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 We are all in the end of the video I hope you have enjoyed watching that little montage that I did The monge The most probable is that I have to mute it Maybe, for the right of the author But it's the same thing Let's see what we do with that And the other thing is that I hope you have also understood What good is the style of the monge Si no le han dado una oportunidad Es un gran momento para darle su uso Ya que es una tremenda, tremenda ayuda A la hora de jugar en este hermoso Battle Royale De Final Fantasy VII The First Soldier Y chicos recuerden también que Como ya les dije en el video Estoy haciendo Dementor Así que si quieren que les enseñe o que les ayude directamente dentro del juego Agreguen mi ID La cual dejé en el video Para que podamos obtener ambos premios Por tener esta relación de mentor-aprendiz Así que chicos ya saben Nos estamos viendo en el siguiente video Cualquier duda que tenga la dejan acá abajo en los comentarios Y si pueden compartir el video mucho mejor Para que podamos llegar a más personas Y hagamos un poquito más popular este juego Que siento que se lo merece Aún tiene mucho trabajo por delante Pero la base del juego es muy muy divertida Y muy entretenida de jugar En fin chicos Esperando que el juego mejore más adelante Y que nosotros también con el juego Nos vemos en el siguiente video Se me cuidan mucho Nos vemos Adiosin Bye